Estaba recién pinchado, yo recuerdo gente en mi barrio que estaba recién pinchado y no tenían buena cara. También se hinchaban, ¿eh? También se hinchaban al final. Yo creo que esto ha sido porque nos vieron zapeando, ¿eh? Lo vi el otro día y digo, este ve zapeando. Sí, yo creo que dijo, ostras, he visto a Lorena diciendo fuerte lo de... Un saludo a Ricky Martin. Pues yo creo que está estupendo y se le nota haciendo así que no tiene nada, ¿no? O cómo se nota cuando tiene... Algo tiene, pero que está muy bien, está muy bien, está estupendo. Tú como especialista dile todo lo que se ha hecho. Bueno, yo como especialista, a ver si voy a hablar ahora y se me echan encima. No, no sé. Pero tú cuando te has puesto Botox, ¿qué te has puesto? Yo no me he puesto Botox. Sí, hombre. ¿Y lo del oro ese que te has puesto? ¿Qué nos dijiste? ¿Cómo que no? Yo una vez me puse un poco de labio, que yo lo conté y sacamos los vídeos aquí. Y la verdad que, ¿sabes qué pasa? Que justo cuando me lo puse, como se te queda un poco hinchado, por eso sé que te quedas un poco hinchado. No, no. Como se te queda un poco hinchado, me quedaba espectacular. Pero luego se bajó porque me tendría que haber puesto más. Lo que pasa es que a mí me dio miedo ponerme más porque dije, a ver si voy a tener mamorro que potorra y luego a ver agua. Oye, pero una cosa te voy a decir. Lo fui como con poco. Dígamelo. Tienes un pelo muy bonito. ¿Te lo puedo tocar un momento? Sí. ¿Qué es más tonto? Bueno, voy con una brillante idea.